Hemos recomendado también posponer hasta nuevo aviso eventos masivos que congreguen a más de cinco mil personas para mitigar los riesgos que esto conlleva. La protección y cuidado de los adultos mayores, que aunque sabemos, como ya lo vimos también, el panorama epidemiológico puede ser afectado cualquier grupo de edad, las personas adultas mayores son las que mayormente se han afectado en todo el mundo y por eso vamos a poner un especial cuidado en nuestros adultos mayores para que no sean afectados por el coronavirus, dicho sea de paso, por eso no son vacaciones y por eso tampoco hay que estar encargando directamente a los niños, a sus abuelos, porque entonces esto se volvería un círculo vicioso que no deseamos. ¿Cuándo sabremos la cancelación? Lo voy a decir. Lo de Estapalapa y en general todas las actividades que ocurren en la Ciudad de México, ya sean organizadas por el gobierno de la Ciudad de México o no, ya está en proceso de análisis por el propio gobierno de la Ciudad de México en muy buena coordinación con nosotros y a lo largo de los primeros días de la semana, ya desde mañana, el martes, vamos a estar entrando en detalles y se anunciará en su momento cuál es la modalidad del manejo. ¿Igual con el metro? El metro de momento no estamos planeando suspender el metro, esto lo comentábamos ayer, entonces las consideraciones se tienen que ir haciendo cuidadosamente. Pero la recomendación, me anticipo, es no considerar de primera mano o de primera opción las termocámaras para aeropuertos. No hay una estadística o un censo de termocámaras en el país porque esto nunca ha sido un plan de Estado, un plan de gobierno que se compren termocámaras. Cuestan, los costos son variables, pero en algunos casos se habla de 35 mil dólares. Entonces, entre comprar una termocámara o comprar un ventilador mecánico, definitivamente la recomendación es priorizar la atención de las personas. Y en general el mensaje es, que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía dos escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases.